Javier Hernández Bonet entra al radar. Sin duda este concepto del procurador agita de entrada el año político que va a estar muy intenso. Muchos patos ya lanzándose al agua y hoy otro pato se lanza desde aquí, desde el radar al agua de la política. Ya lo hizo hace algunos días don Felipe Zuleta y hoy nada menos que don Javier Hernández que se lanza... ¿Se está agrandando la mazorca o qué? Ah, esta mazorca todavía queda muy nutrida, pero a usted le quedan todavía unos minutos de permanencia en Caracol. Entonces se mantiene la veda para temas políticos don Javier. Yo lo único que quiero es aprovechar este momento para decirle mil gracias a usted Darío, que fue mi director durante tanto tiempo, a todas las directivas del canal y a los millones de colombianos que nos aceptaron, que nos permitieron entrar a su corazón. Hoy el destino me muestra otro camino y quiero igualmente ser lo suficientemente profesional para poderle servir a tanta gente. ¿35 años de carrera? 35 años, aunque yo digo que el tema no es el que le diga a Dios, porque yo creo que ex periodista ese término como que no está registrado. Uno seguirá siendo periodista. Así decía un general de la República alguna vez que le dijeron, ex general, le preguntó un periodista y dijo, no, yo puedo ser general retirado, pero nunca dejaré de ser general. Yo voy a ser periodista en receso. Y además en la iglesia también existe el término indeleble, marca indeleble. Usted es periodista indeleble. Sí, indudablemente, sí, lo llevaré siempre en mi corazón, una profesional a la que amo, la que tuve la oportunidad de vivir con gran intensidad y que me permitió conseguir muchos logros profesionales y personales. ¿Cómo fue eso de que empezó de bombillo en Marisales? Sí, yo empecé en transmisora Caldas, en las horas de la noche, en el turno de 12 a 6 de la mañana. Pero eso era poniendo musiquitas. Con la musiquita que era la música de acetato, era con tornamesa y entonces uno de vez en cuando daba la hora. Y ahí fui haciendo mis primeros pinitos frente a un micrófono. Saludaba a amigas, novias en la madrugada. Y me tocó la mejor anécdota, Germán Saldarriaga era el director de noticias y con Marisales no ocurría nada. Entonces un día llamó desesperado como a las 5 y media. Chino, Sarrino, hábrame que tengo un extra. Y por primera vez en Marisales se sentía una noticia de esas tan dramática que habían asesinado a una persona y la habían dejado al lado de la quebrada en Villamaría. Y como yo tenía que seguir con una continuidad de la música, cuando terminó Germán Saldarriaga el extra contando todo el episodio, yo solté el disco que seguía y ese disco era Ese muerto no lo cargo yo. La gente empezó a llamar que era esa falta de respeto y todas esas cosas, pero simplemente era la disciplina de seguir el orden de la programación. ¿Y de ahí al periodismo deportivo rápidamente? Sí, siempre la vocación fue periodismo deportivo. ¿Y usted fue buen deportista? Yo fui, quise ser ciclista, tuve muchos amigos en el ciclismo, a Cochise, Suárez, a Jalai Buitrago, con quien tuve una entrañable amistad. Y jugando fútbol no fui tan bueno porque era un poquitico perezoso, pero sí me jugaba mis picaditos. Me iba a hacer varias preguntas, Javier, de cómo lo hizo, que me parece que es clave y para las nuevas generaciones. ¿Cómo hizo para mantenerse como un caballero en un ambiente tan polarizado, de tanta controversia, de tanta polémica como el deporte? Tuve un maestro que me frenó en el momento que era. Yo tuve una imprudencia, cometí una imprudencia en un partido de nacional, no recuerdo con qué rival, y había llegado un defensor argentino de apellido Paira. Y venía todo gordote, entonces yo empecé a burlarme de él en la transmisión y decía que tenía más cintura una nevera. Resulta que el papá y la mamá de Paira habían venido con él y estaban en la parte de abajo de la tribuna y cuando escuchaban que era una sintonía total de Jorge Elías el Campuzano, hubo esa sorpresa. A Campuzano no le gustó y lo primero que hizo fue llevarme, sentarme en su oficina, ese mismo día, domingo, después de fútbol, necesito hablar con usted, y me agarró y me dijo, usted tiene mamá, usted tiene papá, usted tiene hermanos, si yo le estuviera diciendo eso a sus hermanos, a su papá o a su mamá, usted qué reacción asumiría. Y me di cuenta de que tenía que ser un profesional, para juzgarlo estrictamente profesional, decir es bueno o malo, se equivocó o no se equivocó, pero no meterme con la persona como tal. ¿Cómo mantenerse actualizado, pero al mismo tiempo, cómo tener tan buena memoria? Pues un tema de pasión, y yo creo que más que leer, que es muy importante, yo creo que las tertulias. Yo siempre fui una persona de tertulias, hasta diciembre pasado, que me reunía con amigos para conversar de fútbol, para recordar viejas épocas, para rememorar episodios históricos del fútbol colombiano, del fútbol mundial, y eso lo mantenía uno totalmente conectado. ¿Y cómo hizo para mantener el optimismo tantas veces, cuando le tocó registrar tantas derrotas? ¿Se acuerda que aquí lo molestamos mucho? ¡Colombia mantiene viva la esperanza! Sí, sí, sí. Siempre enviando un mensaje. Lo que pasa es que este país recibe tanto garrote, en tantas malas noticias, se enferma tanto mentalmente, que de pronto se abusaba en la venta de ilusiones. Pero tenía solo como objetivo hacerle menos triste cualquier episodio a los colombianos. Y yo creo que muchos fueron más los que lo recibieron así que los que lo rechazaron. Pues Javier, muchas gracias por habernos permitido compartir con usted, por haberles dado esta oportunidad a los televidentes de tantos años, de haberlos estado orientando, animando, consolando, en esos momentos difíciles y también celebrando en los momentos de gloria. Le confieso que es un momento muy difícil. Yo creo que es el más difícil de mi vida. El dejar una cosa que tanto amo, por la que me apasiono y a la que le dediqué tanto tiempo en la formación, para ir a un mundo que es desconocido. Pero soy optimista y creo que quienes podamos ofrecer algún granito de arena, tenemos que ir a buscar la transformación del país. Lo esperamos por aquí nuevamente, Javier. Muchas gracias, Darío. Un abrazo y a todos los televidentes del radar. Y a ustedes los espero en unos minuticos. Ya volvemos. Usted está en las coordenadas correctas. Usted está viendo el radar. El radar se despide con una frase que le entregó un amigo muy querido a Javier Hernández, para que... una frase que tenga en cuenta para su nueva carrera, que empieza mañana. Dice la frase, la política es el arte de hacer falsos amigos y verdaderos enemigos. Un trayecto difícil, pero que seguramente cumplirá exitosamente. Nos vemos mañana. Que descanse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!